saludos titulamos este vídeo fi sabiduría máxima magnetismo equivocado 4 abc número 32 hacemos este vídeo a fecha de 3 de noviembre del año 2021 en un tiempo de revelación de todo lo que ha estado oculto nosotros queremos contribuir precisamente a esa revelación al menos compartir pues nuestro discernimiento que quizás le puede servir a algunas personas entonces estamos con las espirales fi porque las espirales fi ya sabrán que es ni más ni menos que los dos vórtices creativos es decir las manos invisibles de una fuente una fuente sutil que escapa nuestra percepción pero que lo construye lo dirige y lo sostiene todo y que se siente también debido a la concesión del libre albedrío pues se siente también con la dificultad que para eso está el ser humano para para posicionarse y realmente hacer el cumplimiento del proyecto de la fuente sobre su creación pues se siente y nos sentimos pues atacados por esta oscuridad que pertenece a una corteza más exterior nosotros decimos que el ser humano está capacitado por sí mismo la fuente lo ha capacitado para todo lo que para todo el conocimiento de lo esencial no se necesitan ni microscopios ni telescopios para acercarnos lo máximo a la verdad y precisamente con todo este apartaje de tipo tecnológico dispersador pues es con lo que se justifican y engañan al ser humano diciendo que simplemente unos expertos que poseen este tipo de instrumentalización pues son los que más saben pues no es así está hecho todo al revés y ahora nosotros en este vídeo precisamente vamos a ver algo que precisamente les va a sorprender a muchas personas nosotros recomendamos que este vídeo se visualiza al menos dos veces se visualice se visualiza al menos dos veces porque el conocimiento de la geometría sagrada y de estas espirales es lo que más comprensión nos da sobre esta realidad y es ni más ni menos que las fuerzas etéricas las líneas de fuerza magnéticas que nos crean y está totalmente al revés establecido y nos sorprende y solamente las personas como nosotros que tengan una visión global pues pueden realmente pues decodificar pensamos y por eso nosotros queremos facilitar esta decodificación va a sorprender este vídeo porque aunque algunas personas que ya lleven tiempo siguiendo nuestro canal pues verán simplemente pues una una continuación pero algunas personas les va a sorprender entonces este vídeo lo vamos a desarrollar en dos puntos un punto primero vamos a recordar pues la acción de estas espirales fi que mediante esta fuerza invisible fuerza invisible pero perceptible mediante la brújula porque la brújula ni más ni menos eso es lo que te manifiesta te manifiesta pues una orientación que te va que te la van produciendo realmente pues este empuje este empuje también lo que le podemos decir el empuje del éter que todo lo crea entonces estas espirales fi su función principal y elemental pues es la construcción de esta realidad y si tenemos que establecer un esquema básico pues diremos que ellas crean una tensión una tensión que va desde un centro hasta una corteza y ahí se produce una neutralización podemos decir un centro proyecta toda la creación pero tiene que llegar un punto donde se pare es decir tiene que crear una neutralización y entonces el mismo crea esta neutralización con la corteza la corteza que está en todo el universo global pero también en cada elemento individual nuestra corteza personal pues es ni más ni menos que nuestra piel física que nos da la individualidad ese será el punto número uno recordatorio de estas espirales y el punto número dos pues hablaremos de lo que decimos nosotros el nudo gordiano electromagnético de las líneas de fuerza magnética en la tierra y en imanes porque un nudo de un nudo gordiano pues lo que significa algo que te impide y tienes que cortarlo tienes que abrirlo y entonces eso es lo que nosotros vamos a hacer aquí vamos a compartir con mucha satisfacción para algunos serán pocos evidentemente pero algunos que puedan llegar a esta comprensión básica incluso que creemos que se va a sorprender igual que nosotros mismos cuando empezamos esta decodificación pues comprobamos que todo está realmente establecido al revés y realmente se impone porque esto es la imposición del poder el poder por sí mismo igual que lo estamos viendo en nuestros días pues simplemente facilita a los que le sirven que sea su pensamiento que es el pensamiento de lucián realmente el que se establezca aquí realmente entonces aquí vemos ya pues este título y estos dos puntos iniciales estas espirales y pues como están viendo pues la y esto es revelador y prueba muy objetiva que incluso pues determinados tipos de vida como la que tenemos aquí pues va desarrollando esa es esa espiral pero ya decimos no es son en realidad dos espirales tenemos que recordarlo estas espirales si decimos que el sentido profundo de la espiral fi es la concreción de los dos vórtices polos de la triunidad creativa porque ya decimos una unidad imperceptible en un centro y dos polos esa es la triunidad entonces por eso en realidad la espiral fi pues consiste en dos espirales decimos nosotros que reflejan las dos corrientes de giros opuestos de los vórtices polos creativos y este elemento vivo que es la piña como estamos viendo aquí pues te refleja claramente esta espiral pero te refleja no sólo una si la analizamos como ya hemos visto más detenidamente cada uno de estos de estas cápsulas de piñones como esta que tenemos aquí pues veremos que está encardinada pues en una espiral pero a esta misma que es la misma que tenemos aquí pues vemos que también está encardinada por la otra espiral es decir las dos espirales son las que conjuntamente crean esta realidad y cuál sería la acción de estas espirales es fundamentalmente pues la creación y cómo se concreta esto pues se concreta en una tensión natural decimos una tensión natural que mantiene todos los estratos y todos los niveles en su lugar correspondiente y del modo más equilibrado y justo por ejemplo el estrato sólido el estrato líquido y el estrato gaseoso incluso otros estratos más sutiles lo están viendo aquí cada uno en su nivel pues esas espirales fi pues son las que lo crean y lo mantienen cada cosa y cada en su lugar y también pues evidentemente realizan lo mismo en la tierra como estamos viendo este modelo de la tierra y en los imanes pues reflejan exactamente lo mismo este es un recordatorio y decimos por eso que ya sabrán muchos que estas espirales fi todo lo dualizan es decir todo es dual pero todo lo dualizan hasta llegar al límite exterior corteza mineral donde ahí se crea un predominio unitario que permite percibir la acción del empuje del éter en los imanes los imanes reflejan una dualización decimos vertical pero no horizontal y lo vamos a explicar vertical queremos que es decir que del suelo hacia arriba hacia el cielo pues todos son todos son elementos más sutiles y en esos elementos más sutiles incluso el agua que es el equilibrante pues existe ya la dualidad en cambio en la parte de la corteza pues ya como tiene que dar la consistencia al todo y la individualidad pues ya ahí no no predomina la dualización sino predomina la unidad por eso un ser humano pues es individual realmente entonces el límite exterior corteza mineral y esto es importante es importante para la pregunta que vamos nosotros a finalizar este vídeo vamos a proponer un pensamiento que la persona pues medite sobre él para desarrollarlo en el siguiente vídeo y entonces esto que decimos aquí pues va a tener va a dar claves para precisamente poder responder ese cuestionamiento que vamos a hacer nosotros al final decimos el límite exterior corteza mineral que sería este que tenemos aquí en marrón contrarresta o neutraliza el empuje del éter el éter crea todo desde aquí igual que si tú inflas un globo pero entonces esta corteza pues es la que contrarresta este empuje es decir lo neutraliza y eso se relaciona con el magnetismo de los materiales ferrosos que va a ser que va a ser lo que nosotros vamos a proponer como cuál es la explicación precisamente de que se produzca esa fenomenología que por ejemplo los las partículas de hierro elementos ferrosos pues sean atraídos por los dos polos de un imán indistintamente por el polo masculino por el polo femenino pues esto que estamos diciendo aquí puede ayudar a que la persona pues llegue al discernimiento que nosotros vamos simplemente a exponer en el siguiente vídeo pero en este vídeo lo vamos a proponer así entonces nosotros queremos decir que en el plano horizontal es decir en el suelo que pisamos no percibimos no percibimos dualidad sino lo que percibimos es una continuidad exactamente por eso nosotros podemos atravesar el ecuador si estamos aquí en la tierra estamos en el hemisferio sur y podemos ir del hemisferio sur al hemisferio norte tranquilamente andando por la superficie es decir ahí existe una continuidad no existe no existe una dualidad es decir una separación eso sería entonces en cambio en el plano vertical que decimos pues existe la discontinuidad la discontinuidad producida por las espirales fit es todo lo dualizan por ejemplo los intervalos musicales pues los intervalos musicales como ya sabrán hay dos puntos en la mifa y en sido que hay se produce una ruptura porque porque no se puede ir de un hemisferio al otro todo lo más sutil tiene que pasar por lo que decimos nosotros por la aduana central de aquí donde está pulsando y por eso se produce esa pérdida podemos decir así de semitonos en mifa y en sido y también por ejemplo en los sismos en los terremotos de un terremoto cuando se produce en una parte de la tierra pues en su antípoda pues cuando llega ahí pues sea una de un determinado tipo de ondas pues se pierden y por qué se pierden pues precisamente porque tienen que pasar por este y recibir aquí pues decimos decir así un una especie de impulso aquí en este centro es decir existe una discontinuidad incluso el mar el agua el agua de los océanos del hemisferio sur es distinto al hemisferio norte aunque está totalmente en movimiento creando esa neutralización entonces entonces decimos por eso es la dualización pero en cambio en la corteza no en la corteza existe precisamente esa esa unidad pero estamos viendo aquí un ser humano que entonces toda esta corteza podrá desplazarse pero después desde el suelo hasta el centro podemos decir todo lo sutil pues se dualiza se dualiza y siempre se produce la creación entonces esto va a venir en relación con la explicación de todas las ondas magnéticas de las líneas de fuerza magnéticas para que tengamos la comprensión total entonces siguiendo con este mismo mismo pensamiento pues viendo un huevo por ejemplo porque todo es todos son fractales realmente decimos que en el interior del huevo todo es movimiento es decir todo es dualidad y todo es discontinuidad que está produciendo un crecimiento como ya sabrán todo está moviéndose moviéndose en una dualidad y aquí está la acción interior de las espirales fila acción interior ahora en el exterior del huevo en la cáscara pues todo es estabilidad y continuidad como hemos dicho anteriormente todo es continuidad es decir porque entonces le da la unidad por eso las entonces entonces esto las espirales fi por tanto crean predominio empleamos la palabra predominio porque todo no es totalmente ni blanco ni negro si no existen los matices pues entonces las espirales fi crean predominio de discontinuidad y de dualidad en el interior aquí y en cambio dan tienen predominio de continuidad y de unidad en el exterior corteza realmente porque por ejemplo el ser humano su piel pues le individualiza de edad de la su personalidad individual realmente entonces tenemos que saber y esto va a venir en relación con la pregunta que vamos a hacer con relación con lo que hemos dicho de los imanes y de los elementos ferrosos realmente para que llegue a comprenderse toda esta toda esta realidad entonces aquí vamos a presentar brevemente lo que decimos nosotros el nudo gordiano electromagnético que serían las líneas de fuerza magnéticas como como se mueven realmente aquí porque eso es lo que tienen esto eso el poder establecido aquí o la ciencia establecida como quieran llamarlo pues realmente pues según nuestra opinión según nuestra investigación que nosotros sometemos al discernimiento de cada cual y que cada cual piense y por sí mismo llega a su propia decisión de su pensamiento en qué creer o en qué menos en qué creer más o en qué creer menos según su experiencia pues nosotros decimos que estas espirales fi crean la realidad y a su acción a la acción de las dos espirales se le da el nombre de magnetismo le podemos dar ese nombre de magnetismo por tanto comprender e interpretar correctamente el magnetismo es decir el movimiento de las líneas de fuerza magnética pues eso nos facilita la comprensión de nuestra realidad y decimos bueno eso ya se sabe ya sabe cómo se produce las líneas magnéticas aquí están las brújulas bueno pues nosotros decimos pues está establecido al revés igual que el sistema el sistema espacial es lo que queremos nosotros compartir y entonces por eso decimos que no interpretar correctamente como está pasando y pasa a una inmensa mayoría no interpretar correctamente el movimiento de las líneas de fuerza magnética pues evidentemente nos obstaculiza la comprensión la comprensión no decimos de todo sino la comprensión básica que es lo esencial la comprensión básica esencial de nuestra realidad y eso por eso nosotros aquí vamos a dedicar este vídeo a eso que lo consideramos sumamente importante para para crear un pensamiento unitario que te dé lo esencial de esta realidad entonces tenemos aquí como vemos los imanes y esto sería lo que nos dicen cómo se mueven las fuerzas le dan distintas modelos podemos decir las líneas de fuerzas magnéticas aquí está la brújula la brújula evidentemente te refleja una realidad concreta y objetiva nada de matriz esto es real y la tierra aunque este modelo está al revés pero la tierra con su polaridad polo norte polo sur también te refleja una realidad objetiva pero hay que saber precisamente el movimiento que dio lugar a la tierra y al movimiento de la brújula y a todo es decir al movimiento de las líneas de fuerza magnéticas que eso es lo que está establecido al revés según nuestra opinión y entonces en este nudo gordiano electromagnético pues quizás para poner las cosas complejas y dar distintas alternativas pues lo que hacen es que el pensamiento del ser humano simplemente se conforme con que le van diciendo entonces por ejemplo aquí estos son modelos oficiales este modelo oficial pues se establece el polo norte magnético también que el polo sur el polo norte magnético es una cosa y el polo norte geográfico es otra vale podemos interpretarlo aquí estamos viendo y entonces pero qué sucede que entonces te pone aquí el norte en el norte en la parte normalmente que es el sur y el sur en el norte y eso porque pues para 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 justificar este movimiento este comienzo que se le ha ocurrido a ellos interpretarlo de esta manera en cambio esto otra otra otro modelo oficial pues aquí ya te pone la tierra polo norte y polo sur distinto a este evidentemente para nosotros esto es simplemente facilitar la complejización y que el ser humano diga bueno tendrán razón en todo y entonces estos son uno de los modelos para que vean esto es un imán interpretado y esto es también interpretado a la tierra y entonces aquí pues están cometiendo lo que nosotros vamos a decir que ya en otros vídeos anteriores también hemos hablado de esto entonces es una manera de interpretarlo que desde el sur pues se la línea de la línea de fuerza magnética se traslada desde el sur desde un polo hasta el otro polo desde el sur al norte y entonces pero en cambio en los imanes que tenemos aquí polo norte y polo sur pues fíjense lo que te pones al revés desde el polo norte pues va al polo sur es decir ya aquí pues existe una disparidad y nosotros lo que estamos haciendo es dando la unidad la unidad simple de toda esta de toda esta realidad y siguiendo con ese con ese nudo gordiano que nos obstaculiza pues aquí es lo mismo que estamos diciendo y por qué lo hacen también de esta manera pues para para poner equivalente o convergente el modelo teórico tecnológico de por ejemplo de la tecnología de la electricidad que no es que esto es una artificiosidad y no es lo natural hacerlo compatible con lo natural por eso aquí te pone del polo sur magnético cómo va y se desplaza al polo norte para qué pues para hacértelo también coherente con el polo negativo que va en la tecnología eléctrica al polo al polo positivo entonces de esta manera lo hace equivalente pero nosotros decimos esto es lo artificial no tiene nada que ver con lo natural y entonces aquí lo que nos interesa decir es que lo que te establece claramente es que se viaja de polo a polo y entonces nosotros decimos y este esta ya es nuestra interpretación que es unitaria que es no es de polo a polo sino desde el centro desde el centro desde el centro fija en todos los modelos que nosotros estamos hablando de lo mismo realmente desde el centro se proyectan las dos espirales las dos espirales en sentidos opuestos las dos espirales fi hacia los polos hacia los polos y después retornan otra vez a la fuente y ahí es donde se produce la pulsación realmente en este centro y en este centro es decir no va viajando y está esto es la brújula el movimiento de la brújula no va desde un polo la línea de fuerza magnética al otro sino desde el centro a un polo y desde el centro al otro polo igual exactamente siempre estamos diciendo lo mismo y este modelo si es real de estas líneas de fuerza y entonces las líneas de fuerza magnética decimos nosotros no viajan de polo a polo sino que viajan del centro ecuador centro ecuador en relación también con el eje y hacia los polos y de los polos pues retornan al centro ecuador eso es el sencillo modelo repetitivo que llevamos tiempo hablando entonces decimos aquí esto es importante que les va a chocar a muchas personas y bueno ya les estará chocando lo que estamos diciendo evidentemente a una mayoría entonces decimos que cuando se confrontan dos imanes y nos dice todo todos los tutoriales que vean de la imantación y de los imanes y de las brújulas pues ya verán que lo que te dicen es que el polo positivo pues atrae se une con el polo negativo de los imanes pues nosotros decimos cuando se confrontan dos imanes es decir se acerca uno al otro no se atraen los polos de distintos signos es decir totalmente distinto a lo que te dice lo que te dice todo lo establecido sino los sino que decimos los polos de distintos signos son repelidos desde un centro omnipresente que se concreta en el muro de los de los imanes es decir lo principal todo lo creativo no es la atracción primero es la repulsión la fuente creó sacando de sí misma es decir creando una repulsión exterior realmente y eso es lo mismo que se refleja en todo en todo el magnetismo realmente entonces por tanto la supuesta atracción de los polos opuestos de dos imanes como te dice la ciencia oficial establecida es decir nosotros decimos es en realidad la convergencia unión de dos polos del mismo signo es decir exactamente lo contrario de lo que nos dice y debido a qué debido a la repulsión central creativa y nosotros aunque una persona podrá estar pensando si nos escucha a esta persona está complejizando mucho pues nosotros decimos analizando nuestra propia acción porque nosotros creemos que somos un y aquí lo ponemos entrecomillado un simplificador es decir un simplificador nosotros estamos simplificando todo estamos creemos eso es nuestra nuestra opinión y vamos a ponerlo aquí lo que decimos de una manera para que es que sea quizás más más pedagógica entonces este esquema explicativo de la magnetización universal todo está un unido entonces si tenemos el modelo tierra por ejemplo pues sería polo norte y polo sur sencillamente las espirales pues aquí a partir de este centro lo mismo una espiral en un sentido y otra en otro y entonces qué sucede pues sucede en la creación entonces en la creación de estas espirales pues simplemente una totalidad va a un polo toda una totalidad es masculina y toda otra totalidad es femenina por eso cuando un niño aparece en este plano pues si es el niño pues será masculino irá al polo norte por ejemplo por darle otra denominación siempre y si es una niña pues irá al otro polo todo está polarizado todo es una dualidad entonces todos los niños que vengan pues irán a este mismo polo y todas las niñas a este otro mismo polo y por eso precisamente se produce ahí esa convergencia que que podemos decir así que parece que se unen los distintos polos por eso en los imanes tenemos un imán un imán pues te refleja exactamente el mismo modelo no hay que tener más diversión es lo mismo exactamente tiene que ser coherente con el modelo general entonces el polo norte pues se va al norte y el polo sur para el polo sur porque éste sería la raya que tenemos aquí la raya de ecuador la raya de ecuador donde se produce esa dualización por tanto si tienes otro imán pues otro imán que aparezca pues tendrá que establecerse exactamente igual que el primero igual que todo el norte hacia arriba y el sur abajo de la línea y entonces los dos evidentemente pues confluirán se unirán por el mismo polo irán confluyendo en un punto un punto en un punto de unión de todos los polos masculinos o polos norte o positivos como quieran decirle se irán uniendo y por el otro la otra por el polo sube exactamente lo mismo por eso si tú uno de estos imanes lo colocas al revés lo colocas al revés pues entonces él mismo busca su forma porque tiene que adaptarse tiene que adaptarse a la generalidad por tanto no no se atraen por no se atraen de distintos signos sino se atraen por el mismo signo y no es que se atraigan es que todos son lanzados a un mismo punto y entonces por ahí convergen y se se unen y el polo sur lo mismo todos son empujados al otro punto realmente creemos que esto se está resultando aparentemente muy sorprendente pero es que no podemos decirlo de otra manera y cada persona lo vamos a ir viendo en toda en toda esta realidad entonces aquí pues está como vemos ya que se está haciendo largo este vídeo pues esto quizá lo expliquemos en el siguiente vídeo siguiendo con este pensamiento de cómo te lo interpreta algún otro otro investigador de manera equivocada esto lo vamos a dejar para el siguiente vídeo para no perder más tiempo y simplemente vamos a presentar este cuestionamiento como ya hemos dicho decimos porque este es un imán y esto es un clavo de hierro y un clavo de hierro y el clavo de hierro pues es atraído tanto por el polo norte como por el polo sur y entonces si nosotros hemos dicho que desde este centro se separa todo en dos en una dualidad todo lo positivo todo lo masculino positivo a un polo y todo lo negativo a otro polo como es que es posible que en los dos polos pues el mismo elemento pues vaya y sea atraído por entonces nosotros decimos si las espirales si crean desde este origen separando todo en dos polos que este es el magnetismo universal cuál es la explicación de que los materiales ferrosos como este que tenemos aquí pues sean atraídos por los dos polos de los imanes entonces piensen en eso y piensen y relación lo con la parte inicial que hemos dicho nosotros de las espirales fi y entonces podrán tener la explicación si no nosotros en el siguiente vídeo pues lo explicaremos porque esta misma pregunta es ese algunos otros investigadores como el que estamos diciendo que lo vamos a lo vamos a ver también para ver la diferencia pues ven que esto es una algo que no es coherente y ellos intentan darle coherencia entonces nosotros también le vamos a dar coherencia pero con nuestra coherencia nuestra coherencia está en relación con la coherencia general porque todo funciona del mismo punto terminamos aquí y en el siguiente vídeo pues piensen en esto que estamos diciendo en cuál puede ser la explicación de que estos materiales ferrosos pues sean atraídos los dos exactamente por los dos polos de un imán terminamos deseando para todos fortaleza en este tiempo de descubrimiento de la verdad que es simple y profunda